En estos días, el día viernes, anteayer y ayer, estuvimos un grupo de padres, de hermanos en la iglesia y amigos también, llevando un tema, unos temas muy importantes, a cargo de un pastor que esta mañana también nos está acompañando, así que él viene desde el Chimbote con toda la familia, su esposa Kimberly que también está por acá, o se fue por los niños, me parece, y él en esta mañana nos estará trayendo la palabra de Dios, yo quiero que ustedes le reciban con un aplauso, él ya contará un poquito de su estadía acá en este día. Dios te bendiga, pastor. Muy buenos días, amados hermanos, la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Es un privilegio estar aquí, como le comentaba al pastor, he ido a diferentes lugares, pero no había venido por aquí por el Agustino para predicar. Y gracias a Dios por la invitación que me hicieron para compartir la palabra tanto con los padres el día de ayer y antes de ayer, y hoy para, como les prometí el día de ayer, hoy poder compartir la palabra de Dios a la luz de la parábola del hijo pródigo y dar un mensaje respecto al tema de la paternidad, de cómo nosotros debemos cumplir un rol bíblico en esta área que en el mundo, en la sociedad en la que vivimos está tan descuidada. El Señor me ha dado el privilegio de haber sido llamado al ministerio cuando tenía apenas 24 años y desde entonces hemos estado sirviendo, yendo por muchos lugares y viendo la triste realidad de que tal como en el mundo ocurre que muchos padres pierden a sus hijos conforme van creciendo y estos niños se llegan a apartar de la iglesia, hay una carencia real de entender qué es lo que Dios espera de ellos, qué es lo que ellos deben ser como padres, ¿no? Y justamente de eso hemos estado hablando durante estos días, soy psicólogo también de profesión, así que estábamos compartiendo un poco sobre qué es lo que en experiencia como psicoterapeuta he ido encontrando, pero hoy quiero que vayamos directamente a la palabra de Dios en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 15, versículo del 11 al 32, y que estudiemos a la luz de las Sagradas Escrituras justamente cuál es el rol o cuál es esta imagen, mejor dicho, que Jesús mostró acerca de cómo debe ser un padre que está siendo guiado por el amor de Dios, por la imagen perfecta del Padre Celestial. Y vamos a dar lectura primero a estos versículos, vamos a leer solamente del 11 al 23, luego estaremos meditando en los otros versículos, pero vamos a dar primero lectura a estos versos. Dice la palabra de Dios, sí, espero que todos lo tengan ya, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 23, 24, perdón, dice También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Inclenemos nuestras vistas para orar, pedirle que Dios nos guíe en la meditación de su palabra. Bendito Señor y Padre amado, gracias te damos por el gran privilegio de poder estar aquí congregados. Y tener la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, para meditar en ella. Te rogamos, Señor, que en tu voluntad, con tu buen espíritu, Señor, tú nos guíes. Nos des entendimiento, sabiduría, Señor, para entender qué es lo que tú quieres hablar y obrar en cada uno de nosotros. Señor, quita toda distracción de nuestras mentes. Y que podamos examinarnos de una manera honesta a cada uno de nosotros. Y si en algo estamos fallando, Señor, si en algo estamos pecando contra ti, seas tú también restaurándonos. Dándonos el don, Señor, del arrepentimiento para que, aferrados a ti, podamos cumplir fielmente la responsabilidad que tú nos das de ser padres y madres. Te lo pedimos, oh Señor Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, supongo que hay varios padres aquí, aunque veo también a muchos jóvenes, y dirán, ah, bueno, el sermón no es para mí, ¿no? Bueno, probablemente, muy probablemente, en algún momento serán padres, así que es mejor que aprendan esto ahora, que todavía no tienen hijos. Y de seguro, como creo yo, todos nosotros, de alguna forma u otra, hemos sido también estos hijos pródigos. La experiencia nos enseña, la triste realidad nos muestra, de que todos nosotros, especialmente quienes ya conocemos al Señor, hemos llegado a un punto en nuestras vidas en el que hemos llegado tan bajo, tan hondo, y hemos llegado a ser conscientes de nuestra pecaminosidad, hemos llegado a ser conscientes de nuestra condición de pecado, que es justamente en ese momento en el que hemos llegado a ver, realmente, la maravillosa gracia de Dios, el amor de Dios manifiesto en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que Jesucristo realmente es un, el mensaje de Jesucristo es un mensaje maravilloso y glorioso, cuando nos damos cuenta de cuál es realmente nuestra condición? Debo advertirles que, obviamente, prácticamente todos nuestros hijos pasarán, en algún momento u otro, por una situación en la que ellos se verán confrontados con esta realidad. Porque todos nuestros hijos, como estudiábamos el día de ayer, nacen en una condición de pecado, con una inclinación de continuo al mal, y es importante que nosotros entendamos que todos nuestros hijos, de alguna forma u otra, ya sea como el hijo menor o como el hijo mayor, de alguna manera u otra, todos, finalmente, llegarán a un punto de crisis. No podemos evitar que eso pase, porque es parte de vivir en un mundo caído. Y la pregunta para nosotros, que se nos plantea aquí, es, ¿cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos preparándonos nosotros? ¿Y cómo estamos preparando a nuestros hijos para cuando esto se presente? ¿Qué estamos haciendo usted y yo para cuando nuestros hijos crezcan y de pronto digan, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero saber nada sobre Dios ni la iglesia y quiero dejar todo esto. Porque eso fue, básicamente, lo que hizo este hijo menor. Este padre, que es una figuración, es una alegoría de la figura del Padre Celestial, había sido un buen padre, un muy buen padre. Sin embargo, eso no evitó que sus hijos estuvieran distantes a él. De la misma manera que a lo largo del Antiguo Testamento vemos como Dios guía a su pequeño Israel, ¿no? Y si no me equivoco, el profeta Amos dice, ¿no? Cuando eras muy pequeño, yo ahí te guié, te cuidé, pero tú siempre te alejabas y siempre tratabas de apartarte una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo que vamos a experimentar todos los que somos padres en algún momento de nuestras vidas. Vamos a experimentar que a pesar del amor, del cuidado, de la atención a nuestros hijos, ellos en algún momento van a querer apartarse de la fe en la cual le estamos instruyendo. De la importancia de instruirlos bien para que cuando llega este momento, no vayan tan lejos o si van muy lejos, como pasó con este hijo, luego puedan volver y regresar al camino del Señor. La parábola empieza diciendo que un hombre tenía dos hijos. Y definitivamente llama nuestra atención, porque si bien nosotros conocemos esta historia como la parábola del hijo pródigo, Jesús quiere que nosotros sentemos nuestra mirada en este hombre, en este padre que tiene dos hijos. No se nos habla de un hijo que tenía un padre y un hermano mayor, sino de un hombre que tenía dos hijos. Esta parábola, junto a la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida, surge en base a una situación muy particular. En el versículo 1 y 2 encontramos lo siguiente, del mismo capítulo 15, que dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y hasta incluso come con ellos. Habían dos grupos, estaban los publicanos, los pecadores, y estaban los fariseos y los escribas. En aquellos tiempos, en la tradición de los judíos, existía un refrán, que si habían dos personas que podrían ser fijos merecedores del infierno, eran justamente un publicano y una ramera, una prostituta. Y si dos personas definitivamente eran merecedores del cielo, eran un fariseo y un escriba. Es decir, en la mentalidad de ellos, las dos mejores personas que podían existir en la sociedad y por lo tanto eran merecedores, entre comillas, porque la salvación es por gracia, pero como ellos consideraban, era que un fariseo y un escriba eran lo mejor. Si pusiéramos o trajéramos hoy en día a un fariseo aquí, probablemente podríamos ser engañados y llegar a creer que es un excelente cristiano. Imagínense, ayunaban dos veces a la semana, daban diezmo de todo lo que recibían, oraban tres veces al día, eran muy cuidadosos en sus vestimentas, hacían grandes donaciones a las personas necesitadas. Definitivamente, aparentemente, eran perfectos cristianos, por así decirlo. Eran perfectos seguidores de Dios. Pero Jesús señaló de que eso era solamente una fachada, eran sepulcros blanqueados. Por otro lado, estaban los peores pecadores. Ser publicano o cobrador de impuestos en aquel tiempo era prácticamente igual que ser una ramera o una prostituta. ¿Por qué consideraban eso? Porque obviamente se habían vendido al gobierno de turno o al imperio romano y ellos consideraban que eran traidores de su propio pueblo. Así que, estas personas que eran los peores pecadores vistos en la sociedad, era con quien Jesús se reunía e incluso comía con ellos. Sabemos que Jesús fue a la casa de saqueo, recordará. Sabemos que Mateo, uno de los discípulos, también era un publicano y que muchas veces él compartía con ellos y hablaba con ellos. Ante esta crítica que hacen los fariseos y los escribas diciendo, ¿cómo este Jesús se hace llamar el Hijo de Dios y el Mesías si recibe a pecadores y come con ellos? Ante esa argumentación es que Jesús explica la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del Hijo pródigo. Haciendo un énfasis justamente respecto a la importancia de entender que justamente los que son más necesitados son, perdón, que los que más necesitan salvación, los que más necesitan que vaya un salvador es justamente los que son más conscientes de su condición de pecado. Y empieza explicando justamente que este, o un padre que tiene dos hijos y que de pronto, el menor de ellos, no sabemos si movido por los amigos, no sabemos si por ciertas cosas, sencillamente se acerca a su padre y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y esto básicamente significaba, en pocas palabras, decir, padre, para mí es como si estuvieras muerto, ¿no? Yo quiero de una vez mi herencia, quiero tener lo que es mío y yo hacer con lo mío lo que yo quiera. Esta era una ofensa muy grande, era una deshonra muy grande a los padres, ¿no? Las herencias se repartían cuando los padres estaban a punto de morir o cuando ya habían fallecido. Pero a este hijo no le importa, sencillamente, y él quiere tener su parte que le corresponde de todos estos bienes. Y lo que hizo este padre fue entender esa condición, lo que hizo es repartir los bienes. Estaba revisando ayer la versión, nueva traducción viviente, y decía que el padre repartió a ambos hijos lo que corresponde. Quiero que presten atención a esto, porque no solamente le dio su parte al hijo menor, también le dio su parte al hijo mayor. Los hijos habían llegado a cierta edad y ellos consideraban, o al menos el menor consideraba, que estaba listo para enfrentar la vida. Él sabe, como padre, que nada puede hacer ya para retener a su hijo. Ya es mayor, ha crecido, así que le da la parte de los bienes que le corresponde. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Lo que sabemos es que muy probablemente los bienes que recibió eran tierras, territorios, animales o algunas cosechas, y tuvo que vender todo eso, convertirlo en dinero o en alguna cosa que sea mucho más fácil de llevar. No podía ir cargando todos los animales a las tierras, obviamente. Y después de haber hecho esto, simplemente él toma este dinero y dice que se fue lejos a una provincia apartada. Muy probablemente, queriendo estar lo más lejos de su padre para que de ninguna manera su padre pudiera interrumpir el accional que él tuviera. Y la pregunta que tenemos que hacer aquí es, ¿qué clase de padre deja a su hijo irse así? ¿Qué clase de padre deja a su hijo irse así? Y más aún, cuando se nos dicen al final del versículo 13, que fue allí donde desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En este texto no se nos dice exactamente de qué manera había vivido perdidamente. Pero luego el hijo mayor, cuando le reclama al padre, va a decir, este tu hijo que ha gastado su dinero en rameras. Una amiga me decía que probablemente si nosotros leyéramos esta historia desde la perspectiva de una mujer, quien es la que se va, es la hija pródiga, probablemente regresaríamos embarazada. Esta es la situación de este hijo. Se ha ido, ha rechazado la autoridad del padre, ha cogido sus bienes, se ha ido muy lejos y ha derrochado todo lo que tenía. Y providencialmente, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es en este punto de crisis donde realmente se prueba qué clase de joven, qué clase de hombre era este y cuál era la instrucción que había recibido de parte de su padre. Es aquí donde vamos a ver realmente qué es lo que este padre había transmitido a este hijo. En algún momento una amiga que conocí en el seminario cuando estaba estudiando teología, me compartía lo mismo. Dice, yo estuve en la iglesia hasta los 12 años, luego traté de apartarme lo más posible, me fui lejos, traté de hacer mis cosas para, fui supuestamente a estudiar en la universidad y quise irme a otra ciudad tratando de escapar de todo. Viví perdidamente, pero siempre la palabra de Dios estaba en mi cabeza y aún cuando estaba haciendo algo malo y quería disfrutar de eso malo, no podía porque la palabra de Dios estaba en mi mente, estaba en mi mente y sabía que lo que estaba haciendo era malo y que me estaba destruyendo. Este joven que está lejos de papá, ahora al momento de llegar en esta prueba, en esta dificultad tan grande, se debe evidenciar realmente qué instrucciones recibió de parte de su padre. Hay cosas que nosotros hemos recibido de parte de nuestros padres, hay cosas que usted puede instruir a sus hijos que sin importar cuánta rebeldía y cuán lejos quieran ir y cuánto apartarse de Dios, que si usted ha sido diligente y meticuloso en enseñarle estas cosas, ellos, por más que traten de actuar diferente, siempre tendrán esos principios dentro de ellos. ¿Qué es lo que vemos con este hijo? Pues que está lejos y después de haber malgastado todo y de comenzar una terrible hambre, comienza a faltarle el dinero, está sumamente carente o escaso de ciertos recursos, no se pone a robar, no se va a tratar de hacer negocios fraudulentos o algo así, sino que de alguna manera la instrucción de su padre perdura en él y él entiende que lo que debe hacer es buscar un trabajo. Así que lo que hace en el versículo 15 se dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este joven entendía que a pesar de toda la mala vida que había vivido, a pesar de lo terriblemente mal que estaban haciendo las cosas, había ciertos principios que su padre había instaurado en su corazón que le impedían de pronto robar, matar o buscar una manera fácil de conseguir dinero. Por eso que a pesar de toda esa situación él lo que hace es buscar un trabajo y el peor de los trabajos es el que recibe. Para los judíos los cerdos se poseeran animales inmundos y dedicarse a criar cerdos era definitivamente lo peor que un judío podía hacer. Pero es ahí tan bajo donde este joven había llegado a causa de su pecado. Y es en este momento de crisis, de terrible angustia donde él incluso dice que tenía tanta hambre que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba algo para comer. Quiero que recuerden muy bien esto padres. Todos nuestros hijos de alguna manera u otra van a llegar en sus vidas a un punto de máxima crisis. Un punto de quiebre como normalmente se conoce en la psicología. Y es importante que estén preparados para esos momentos. No preparados para enfrentar la vida, para salir adelante, no. Estén preparados en estos momentos justamente para recordar lo que realmente es importante. Porque eso fue lo que pasó con este joven. Versículo 17 dice Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo estoy muriéndome de hambre mientras que en la casa de mi padre todos sus trabajadores tienen suficiente e incluso hasta más alimento para ellos. Muchas veces lo que no consideramos es de que cuando nuestros hijos están lejos lo que deben ellos llevar a pensar en ese momento no es de qué manera me sigo alejando de mi padre sino que ellos recuerden la instrucción de su padre de saber que ellos pueden regresar a casa. Ellos pueden regresar a casa. ¿Qué clase de carácter le había mostrado este padre a su hijo que sabía que cuando él regresaría sería un hombre misericordioso pero también duro también justo? porque este hijo cuando dice regresaré a la casa de mi padre no dice muy bien yo voy a regresar y voy a exigir todos mis derechos como hijo legítimo sino que él dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué tal claridad de este hijo para entender cómo era el carácter de su padre? Mi padre es un hombre justo yo sé que he actuado mal me he ido lejos he hecho muchas cosas que de seguro le han avergonzado lo han deshonrado sé que no puedo volver a tener el privilegio de hijo o el estatus de hijo porque lo deshonré lo desprecié como padre me aparté de su autoridad deseché su autoridad pero así como sé que mi padre es un hombre justo un hombre recto también sé que es un hombre misericordioso y yo sé que si voy tendrá misericordia de mí y me acogerá al menos como uno de sus trabajadores ¿cuántos de nuestros hijos conocen realmente nuestro carácter? y saben que tenemos un carácter justo recto guiado por la palabra de Dios pero también hay misericordia en nuestras manos o acaso solamente conocen la vara y la reprensión pero no conocen la misericordia o solo conocen aparente misericordia aparente amor pero no conocen disciplina e instrucción de parte nuestra la vida nos enseña que nuestro Dios es fuego consumidor pero también nos dice que podemos acercarnos con confianza delantre del trono de la gracia la vida nos enseña que Dios es un Dios vivo y que de ninguna manera podemos jugar con él o tratar de burlarnos de él pero también nos enseña que él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad se nos dice en éxodo 20 que él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación pero también se nos dice que él hace misericordias a millares para nosotros muchas veces como seres humanos puede ser muy difícil entender cómo mantener este equilibrio entre la rectitud la justicia la santidad y al mismo tiempo mostrar amor y misericordia pero ese es el carácter de nuestro padre celestial y es el carácter que como padres somos llamados a formar no sé exactamente cuáles hayan sido las experiencias de cada uno de ustedes con su padre o con su madre pero ahora usted como padre o como futuro padre es llamado por dios justamente a formar tal carácter en usted que su hijo en algún momento cuando se aparte o cuando de alguna manera experimente un momento de rebeldía de rebelión sepa que puede ir hacia usted volver a casa saber que usted será justo en lo que haga pero también que será misericordioso muchas veces lamentablemente creamos una imagen como padres en las que solamente podemos mostrar misericordia o solamente ser justos entre comillas porque no es posible bíblicamente lo uno sin lo otro y mostramos una mano muy dura o una mano muy endeble en vez de ser una mano firme y cálida que esté atento justamente a mostrar misericordia a ayudar pero también a poner las cosas muy en claro con firmeza e instruir como dice la palabra de Dios en disciplina y en amonestación del Señor pero sin dejar de lado el amor y la misericordia que usted y yo experimentamos a diario porque tendríamos que preguntarnos cómo es el Padre Celestial con nosotros cómo Él nos perdona diariamente cómo Él diariamente está atento a nuestras necesidades y cómo también Él es firme cuando tiene que corregirnos Hebreos nos dice capítulo 11 que así como el Padre que ama a su Hijo lo corrige también el Padre Celestial nos corrige y nos castiga para que aprendamos a ser partícipes de su santidad este Hijo aún estando lejos del Padre habiendo derrochado todas las cosas vuelvense pareciera ser que durante todo este tiempo desde que pidió sus bienes a su Padre ha estado simplemente dejándose llevar por su concupiscencia por sus deseos engañosos pero de pronto Él vuelve en sí logra entender realmente esto es de lo que mi Padre me advertía esto es de lo que mi Padre tanto me ha hablado que cómo puedo llegar tan bajo a causa del pecado y Él cobra entendimiento vuelve en sí se da cuenta de la situación en la que está y dice cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre he caído tan bajo en mi condición que ni siquiera estoy en la condición de un siervo estoy peor que un siervo que un esclavo por tanto me levantaré e iré a mi Padre y le diré hay algo más que este Padre había instruido en la vida de este hijo este Padre le había enseñado ese hijo que tenía que hacerse responsable de sus decisiones de las consecuencias de sus decisiones y que no debía actuar de una manera evasiva sino que este joven entiende muy bien que va a ir y va a enfrentar cara a cara a su Padre le va a decir Padre he pecado yo he pecado eso es algo que estamos enseñando instruyendo a nuestros hijos en mi experiencia como psicoterapeuta y haciendo consejería prácticamente por nueve años consejería bíblica lo que usualmente veo es que cuando los hijos pecan o cometen algo indebido normalmente van a la mamá le cuentan y dicen mamá tú tú dile a mi papá y muchas veces las mamás en vez de decirle no hijo tú ve enfrenta la situación hazte responsable tienes que aprender a enfrentar la autoridad y hacerte responsable de tus decisiones muchas veces las mamás encubren hablan ellas cargan con la responsabilidad o con las consecuencias y al final no se llega a restablecer el vínculo entre el hijo y el padre porque hay cosas que no se conversaron que no se atendieron y que al final generan una vergüenza continua que en cualquier momento en que momento mi padre me va a hablar sobre esto y eso genera curiosamente muchos hijos inseguros que en vez de acercarse con libertad al padre siempre están huyendo de la autoridad del padre mucho cuidado hermanas mucho cuidado mamás es su deber bíblicamente hay muchos textos que hablan sobre eso también hoy no estamos hablando específicamente de eso pero hay muchos textos que hablan de como los niños desde muy pequeños tienen que aprender a asumir su responsabilidad y parte de su deber es justamente guiarlos para que el padre sea quien restaure no encubriendo no encubriendo no cargando con todas las cosas sino guiándolos para que el padre ejerza su autoridad si es que el padre está presente obviamente hay muchos casos en los que no está y entonces la madre tendrá que asumir esta responsabilidad y cumplir también rigurosamente el hecho de enseñarles no minimizar el pecado porque muchas veces pasa eso los padres solamente reciben parte de la historia y la mamá lo maquilla como para que el papá no se enoje mucho no hable mucho de ciertas cosas y como que otra vez reciba al hijo y el hijo llega a la casa y están ahí otra vez el papá no le habla no se habla y después de unas semanas como que recién empiezan a hablarle pero nunca hay restauración este hombre había criado a su hijo de una manera distinta le había enseñado que tenía que comportarse como un hombre y asumir esta responsabilidad de cada una de las decisiones que había hecho y por eso cuando él vuelve en sí él dice me levantaré toma la decisión e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti este hijo entendía muy bien que su pecado no era simplemente una ofensa contra su padre su padre le había instruido que toda ofensa que él hacía contra otra persona también era una rebelión una desobediencia ante Dios el día viernes y el día sábado estuvimos hablando ampliamente sobre esto haciendo un énfasis de cómo debemos guiar a nuestros hijos para que ellos sean conscientes de que su pecado no es simplemente una rebelión contra sus padres y que no debemos como padres simplemente buscar una obediencia directa a nosotros sino aprovechar cada rebelión cada desobediencia como una oportunidad para mostrarles el evangelio y mostrarles cómo es que ellos necesitan de un salvador que cambie sus corazones que los transforme para que ellos puedan realmente obedecer puedan conocer a Dios de una manera personal este joven aún con todos los pecados que había cometido con lo lejos que estaba de su padre con lo bajo que había caído él tenía muy en claro la instrucción de su padre que lo que él había hecho era una ofensa tanto ante Dios como ante su padre él no está tratando de minimizar ni de huir de la responsabilidad de sus malas decisiones sino que él tiene muy en claro esto imagínense cuánto tiempo se había dedicado este padre para transmitir y enseñar esto a su hijo de modo que en su momento más crítico el hijo tiene muy en claro las cosas ¿pueden nuestros hijos tener esa claridad? en momentos de dificultad en momentos de máxima rebelión ellos pueden ver esta claridad de nuestro carácter y de lo que ellos han hecho ¿cómo estamos contribuyendo a que ellos tengan una correcta noción de sí mismos a la luz de la palabra de Dios? me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti he pecado y te pido perdón papá por esto me arrepiento delante de Dios te pido perdón a ti también por mi ofensa esto también quita de nuestras mentes o debería quitar de nuestras mentes la idea de que no yo solamente te disculpo que Dios nada más te perdone la ofensa también es contra nosotros y debemos perdonar y por lo tanto restaurar la relación ¿cómo es que Dios nos perdona a nosotros? así debemos perdonar es lo que dice el padre nuestro ¿no? señor perdónanos nuestras ofensas o perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden ¿cómo nos perdona Dios? ¿nos saca en cara siempre lo mismo? ¿nos vuelve a acusar una y otra vez por lo mismo? no no hace eso ¿de qué manera debemos perdonar nosotros a nuestros hijos? ¿de qué debemos perdonarnos como esposos o ante las personas que nos ofendan? de la misma manera en que Dios nos ha perdonado se repite una y otra vez en las epístolas paulinas y Jesús también lo dijo así como su padre que está en los cielos es perfecto así ustedes también tienen que actuar y después de decir esto dice he pecado contra el cielo y contra ti él entiende cuáles son las consecuencias de su pecado y dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo no puedo aspirar otra vez a este cargo porque te he deshonrado te he menospreciado como padre y entiendo que eres un padre justo un padre correcto por lo tanto hazme te lo ruego como a uno de tus jornaleros ten misericordia de mí yo solo quiero vivir bajo tu amparo es lo único que deseo ese joven definitivamente había sido marcado por el carácter de su padre que maravilloso a pesar de lo lejos que está de todas las cosas este joven había sido marcado por el carácter de su padre y levantándose dice el versículo 20 vino a su padre y aquí vemos esta escena tan maravillosa dice que el padre aun cuando lo ve de lejos fue movido a misericordia este hijo no estaba equivocado respecto al carácter de su padre este padre fue movido a misericordia y no espera que él venga sino que dice y corrió esta palabra de correr en el contexto judío era algo extraño no normalmente las personas muy adineradas acaudaladas y de gran reconocimiento prestigio y de honra no corrían usaban largas vestiduras y usar largas vestiduras como una forma de su importancia de su realeza o de el estatus social que tenían por eso que habrán leído probablemente habrán escuchado que los fariseos vestían con justamente vestiduras muy largas era una forma de demostrar lo santos lo puros que eran el sumo sacerdote usaba una vestidura que también cubría completamente sus pies así que para que este hombre corriera tuvo que levantarse un poco la ropa para poder correr y no tropezarse en el camino esto hubiera escandalizado a los fariseos y los escribas que estaban escuchando el relato de Jesús pero Jesús estaba explicando aquí lo que él tuvo que hacer dejar su gloria su trono la adoración de los ángeles para hacerse como uno de nosotros era algo que los fariseos y los escribas jamás pudieron entender cómo es que Dios puede hacerse hombre no, no es posible tal cosa no es posible tal humillación pero Jesús está que les dice eso este padre fue movido a misericordia y corrió el padre fue hacia el hijo y se echó sobre su cuello y le besó que nuevamente era un símbolo de confianza y el hijo le dijo el hijo no se queda callado sino que le habla y le dice padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo este hijo estaba completamente dispuesto a aceptar cualquiera que fuera la disposición del padre entiende claramente cuál ha sido su responsabilidad en todo esto pero el padre este versículo nos recuerda Efesios 2 dice estábamos muertos de nuestros delitos y pecados pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle poned un anillo en su mano y calzado a sus pies que era básicamente un simbolismo de una restitución completa una restitución inmerecida no merecía nada de esto pero este padre es tan misericordioso que está dispuesto a hacer una restitución completa a uno de sus hijos que ha estado tan perdido tan lejos que ha derrochado y tantas cosas pero que ha vuelto en sí y que viene hacia él este padre está dispuesto a restaurarlo por completo Jesús les estaba diciendo a los fariseos y a los escribas estos publicanos estas rameras estos pecadores que me están siguiendo han estado lejos perdidos apartados completamente de la visión de las profecías del legado que recibieron por parte de Abraham de Moisés de los profetas han estado sumamente lejos pero ahora han vuelto y ahora están experimentando la restauración poned el mejor vestido vestidle poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido ¿cuál era la condición de este hijo al haberse ido? había muerto legalmente este hijo había muerto al haber desechado por completo a su padre no tenía ningún derecho ningún privilegio una vez que se fue de la casa con todos sus bienes pero ante la misericordia del padre y al acogerlo nuevamente había vuelto a la vida se había perdido y es hallado y dice que comenzaron a regocijarse a hacer fiesta por este hijo que había regresado no sabemos qué pasarán con nuestros hijos me gustaría que mi hijo nunca llegue a este punto tan crítico pero no sabemos qué nos depara no sabemos qué errores quizás cometa o qué situaciones lleven a que él pueda extraviarse apartarse de la instrucción que con esfuerzo procuro darle día a día pero quiero es mi anhelo realmente que mi hijo sepa que sin importar cuán lejos esté siempre en el Señor hay perdón y misericordia como dice Salmo 30 versículo 8 en el Señor hay misericordia y abundante redención versículo 7 perdón él redimirá a Israel de todos sus pecados conocen nuestros hijos a través del testimonio nuestro a un Dios misericordioso perdonador o han visto tantas veces en nosotros la mirada de decepción que consideran que cuando ellos pecan o fallan sencillamente deben estar lo más lejos de papá o de mamá porque esa mirada sencillamente los destruye los daña terriblemente eso no quita el hecho de que seamos justos correctos firmes en lo que enseñan las sagradas escrituras pero jamás dejando de lado la misericordia y de pronto ocurre el otro lado de la historia dice el versículo 25 y su hijo mayor estaba en el campo él también había recibido su parte recuerden y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él el criado le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar muchas veces podríamos considerar que este hijo pródigo fue el hijo malo y desobediente y el hijo que se quedó si era bueno y no Jesús está haciendo un énfasis de que exactamente ambos están en la misma condición ambos están en la misma condición porque ninguno de los dos hasta este momento había conocido el corazón del padre realmente mientras que un hijo hizo visible su rebelión mientras que un hijo fue y malgastó todo y su rebelión era visible apartándose de su padre haciendo cosas que deshonraban a su padre este otro hijo si se había quedado había mantenido la careta de que todo estaba bien pero en su corazón también estaba en rebelión contra su padre ¿por qué? porque también recibió su parte de la herencia en ningún momento actuó diciendo no hermano ¿cómo vas a hacer esto? esta tal esta reshonra o en ningún momento el texto nos dice que el hijo no papá yo no voy a recibir mi parte de la herencia y cuando regresó su hermano él no está en armonía en relación a su padre porque si fuera así habría entendido la preocupación de este padre por su hijo que se había ido lejos este hijo mayor estaba tratando de agradar a su padre por medio de sus buenas obras al igual que los fariseos trataban de esforzarse por ganar el cielo a través de sus buenas obras pero esa no era la intención ni el corazón ni el carácter de su padre estos hijos creían que de alguna manera quizás su padre no los amaría de una manera incondicional este hijo creía que tenía que ganarse el amor de su padre por lo tanto se evidencia y se muestra que tanto el hijo que se fue lejos y malgastó todo como el hijo que estaba cerca aparentemente ayudando y sirviendo al padre también estaba emocionalmente y espiritualmente lejos de su padre y es por eso que cuando su hijo el hijo menor viene y el padre se alegra por esto el hermano mayor en vez de alegrarse y de regocijarse se enoja desprecia el comportamiento del padre eso nos recuerda a un profeta el profeta Jonás Jonás es enviado a Nínive no quiere ir finalmente va predica pero se para a cierta distancia de Nínive esperando que Dios haga llover fuego sobre ellos y cuando Dios los perdona justifica su pecado diciendo ya ves por eso no quería venir porque yo sé que eres un Dios bueno y misericordioso y sabía que les ibas a perdonar y yo no quería que los perdones básicamente eso es lo que dice y eso es lo que este hijo está esperando también este hijo esperaba que su hermano menor venga y que el padre lo deseche y que finalmente él como hijo mayor sea exaltado y honrado por haber sido el hijo que se quedaba este hijo no está entendiendo la intención del padre y en el texto de Jonás en el profeta Jonás capítulo 4 Dios le dice a Jonás ¿haces bien enojarte tanto? ¿cómo es que puedes enojarte porque yo tenga misericordia? ¿te enojas porque una planta se muere? ¿por qué te enojas que yo tenga misericordia de una ciudad si esa misma misericordia tengo contigo? pero Jonás hasta ese momento todavía no entendía ni estaba en armonía con el corazón de Dios no entendía esto al igual que este hijo estaba tan lejos de su padre emocionalmente estaba tan lejos de su padre espiritualmente que cuando el hermano viene se enoja y ni siquiera quiere ser parte de la celebración no quiere entrar sencillamente salió por tanto su padre y le rogaba que entrase ven participa de mi celebración Jesús les había dicho en más de una ocasión y lo voy a volver a repetir aquí hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y ustedes fariseos en vez de alegrarse de que sus hermanos judíos descendientes de Abraham sus hermanos hijos de Abraham que estaban perdidos ahora han vuelto a la vida en vez de alegrarse por eso ustedes están enojados porque ellos ahora están en armonía en reconciliación con Dios tan incongruente como es eso entonces ustedes no aman a su padre y no quieren que todos sus hijos sean recogidos otra vez sino que ustedes simplemente quieren exaltarse a ustedes mismos y que no importa que todos los demás se pierdan con tal de que yo esté bien carentes de misericordia definitivamente se enoja no quiere entrar el padre sale le ruega que entre mas él responde a su padre con las siguientes palabras y miren quiero que entiendan esto lo que este hijo mayor va a decir es lo que viene guardando en su corazón por mucho tiempo no lo ha manifestado pero esto es realmente lo que hay en su corazón y le dice he aquí tantos años te sirvo tanto he trabajado para ti no habiéndote desobedecido jamás al menos externamente y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro más gordo que había en el corazón de este hijo mayor rechazo desprecio hacia su padre y no entendía el amor que su padre tenía hacia él porque el padre le dice hijo no me conoces aún parece ser que el hijo que se había ido conocía mejor al padre que ese hijo que se había quedado porque este hijo que está ahí le dice a este hijo el padre le dice hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas jamás debiste pedirme permiso para coger lo que quisieras todo lo mío es tuyo en ningún momento debiste pedir permiso o esperar que yo te dijera que hicieras algo todo lo mío es tuyo pero este hijo a pesar que estaba en casa jamás se sintió parte de su padre ¿cuántos de nuestros hijos quizás nunca se vayan lejos quizás permanezcan ahí en nuestras casas y de pronto de un momento a otro simplemente ponen una pared y se empiezan a alejar de nosotros de nosotros más y más y en algún momento simplemente se va y muchos padres se preguntan ¿qué pasó? ¿en qué momento ocurrió este quiebre? ¿en qué momento hice o dije algo que hiciera que mi hijo se apartara sencillamente? y esta es la realidad de muchos muchas familias de muchos hijos cuando aparentemente están están obedeciendo aparentemente están en casa aparentemente están obedeciendo al padre pero están desconectados de ellos estemos atentos porque de alguna forma u otra nuestros hijos van a mostrar rebelión de alguna forma u otra nuestros hijos chocarán con la dura realidad de no sentirse conectados con nosotros en algún punto a causa de su pecado a causa de las vanidades de este mundo a causa de las muchas reacciones a causa de los placeres vanos que ofrece este mundo en algún momento ellos se dejarán seducir por alguna de estas cosas o irán al extremo de la religiosidad del fariseísmo y creer que de alguna manera ellos en sus fuerzas pueden lograr el amor de sus padres la bendición de sus padres este hijo no había entendido esto y el padre le dice mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado de que manera hermanos nosotros estamos criando a nuestros hijos guiándoles para entender la misericordia de Dios el día de ayer veíamos cuan terrible puede ser crear una imagen a nuestros hijos del evangelio en el que ellos pueden a través de sus obras hacerse buenas personas hacerlo correcto ser lo suficientemente buenos al punto de considerar en algún momento que no necesitan de un salvador que no necesitan del mensaje del evangelio porque en sus fuerzas supuestamente o aparentemente ellos pueden agradar a Dios pueden ganarse el cielo que pueden ganarse el favor de Dios a través de sus obras y la Biblia nos enseña una y otra vez que la salvación es solamente por gracia y esto implica que usted y yo en el momento que fuimos conscientes de esto también fuimos conscientes de nuestra más profunda miseria de nuestra más profunda necesidad solo cuando un hombre como dicen las bienaventuranzas solamente cuando un hombre ha entendido su pobreza espiritual puede convertirse en un heredero del reino de los cielos estamos trabajando para que nuestros hijos vean esto reconozcan su propia condición entiendan justamente qué es lo que Dios dice acerca de cuánto ellos necesitan de un salvador estamos nosotros siendo un reflejo claro del carácter del padre celestial instruyendo meticulosamente diariamente enfáticamente transmitiendo este carácter de Dios del buen padre un Dios amoroso perdonador un Dios justo un Dios santo al que hay que tomar en serio en todas formas pero también un Dios que jamás rechaza que jamás desecha aquel que viene humillado ante él cómo estamos actuando como padres qué experiencias hemos tenido con nuestros padres y de qué manera quizás necesitamos conocer a Dios de una manera más profunda para ser restaurados limpiados de esta condición es muy grande la labor que nos corresponde a nosotros y si no miramos a Cristo fracasaremos en el intento Jesucristo estaba explicándole estas parábolas justamente para explicarles para que ellos entiendan que si no se aferraban a él que si no iban hacia él clamando por perdón jamás entenderían realmente el evangelio jamás entenderían las promesas y por lo tanto jamás podrían estar en una verdadera comunión con el padre porque como bien Jesucristo dijo nadie vio al padre jamás el unigénito hijo de Dios le ha dado a conocer no sé si tú en tu intento estás día tras día fracasando tratando de ser el mejor padre posible la mejor madre posible pero ves sencillamente que tus hijos se siguen apartando más y más y más y sientes que sencillamente no puedes hacer algo para ganarlos otra vez para mantenerte en una buena relación y en comunión con ellos déjame decirte que necesitas aferrarte al Señor entender cómo en tu debilidad su poder puede ser plenamente manifiesto no sencillamente para salvar a tus hijos sino primero para producir una transformación real duradera y continua en tu corazón de manera que cuando tus hijos te vean a ti vean el carácter del Padre Celestial de manera que cuando tus hijos enfrenten una situación así y pequen y se aparten del camino del Señor sepan que hay un Padre una Madre que está dispuesto a restaurarlos con el amor de Dios con la guía de Dios con el poder del Evangelio porque eso es principalmente lo que requieren nuestros hijos y es lo que principalmente requerimos nosotros como padres el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas no podremos cumplir jamás correctamente este maravilloso y magnífico rol esta responsabilidad de ser padres de formar una vida de guiar una vida si no entendemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas si no entendemos el amor de Dios manifiesto en la Cruz del Calvario y como usted y yo somos llamados a tomar cada día a nuestra cruz y aferrarnos a la obra de Cristo para que esa obra se vaya perfeccionando en nuestras vidas y podamos realmente llegar a cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros hermanos amigos que nos visitan por favor aferrémonos a Cristo busquemos de Cristo solo Él nos podrá convertir en los padres en las madres que nuestros hijos necesitan de lo contrario veremos dolor y sufrimiento no solamente para nuestros hijos sino también para nuestros nietos ¿cuánto sufrimiento eso acarrea? ¿cuánto dolor eso acarrea? he tenido a personas que están dispuestas a pagar lo que sea o que quieren como sea que se les ayude muchas veces cuando ya es muy tarde y les tengo que decir la única forma de hacer algo que realmente importe es que ustedes busquen al Señor se aferren al Señor amen al Señor reconozcan su debilidad reconozcan su pecado delante de Dios para que Él los sane los restaure los limpie por completo y que sus hijos vean en ustedes realmente que hay un Padre distinto que quiere hacer las pasas que quiere quiere pedir perdón por las cosas que hizo mal y que está dispuesto a hacer las cosas diferente ahora muchas veces nos corresponde a nosotros como padres hacer esa ese primer proceso nosotros dar ese primer paso para llegar a la restauración de nuestros hijos que cada día sea nuestro anhelo realmente que la imagen del Padre Celestial se muestre más en nosotros y que podamos realmente transmitir a nuestros hijos ese amor esa misericordia esa justicia y esa santidad que nuestro Padre Celestial nos muestra cada uno de nosotros y si usted no conoce todavía a ese Padre Celestial le animo a que usted busque más del Señor lea la Biblia participe en una iglesia como esta porque solo Dios realmente puede transformar los corazones y restaurar lo que ningún psicólogo lo que ningún psiquiatra lo que ningún terapeuta puede hacer solo Dios puede restaurar amén oremos bendito Señor y Padre Celestial gracias te damos por tu palabra expuesta en esta mañana Señor sabemos que en nuestras fuerzas jamás podremos cumplir debidamente el rol de ser padres jamás podremos transmitir realmente a nuestros hijos correctamente todos nuestros anhelos nuestros sueños hacia ellos y es por eso Señor que te rogamos que tú primero obres a través de tu Espíritu en nuestras vidas que tu Evangelio Señor nos cambie nos transforme por completo que vengamos humillados y arrepentidos a la cruz de Cristo Señor entendiendo que Él tuvo que morir por nosotros porque nosotros no podíamos sencillamente librarnos de nuestra condición de pecado y que a través de esta obra en nosotros Señor cada día podamos ser santificados purificados renovados y fielas a tu promesa Señor de que a través de nosotros también tú seguirás transmitiendo tu palabra y tu Evangelio a toda nuestra familia hasta que cada uno de ellos sea salvo Señor Santo haz tu obra en nosotros en aquellos que ya te hemos conocido sigue purificándonos y limpiándonos para que podamos transmitir este mismo mensaje este legado a nuestros hijos que sin importar Señor cuan lejos llegue ellos sepan que siempre encontrarán perdón restauración misericordia en los brazos de su Padre y aún más en los brazos del Padre Celestial Señor que seamos correctos predicadores y mensajeros de tu Evangelio no solamente con nuestras palabras sino principalmente con nuestras vidas con nuestro testimonio haz tu obra Señor en cada uno de nosotros y restaura las familias restaura los matrimonios en esta iglesia para honra y gloria tuya te lo pedimos oh Señor Santo en Cristo Jesús Amén Amén